Hola, soy Kela Sustos Vázquez y les presentaré un trabajo realizado por el Colegio Augusto Beleguía en compañía de la productora J.I.R. El trabajo consiste en presentar los diferentes lugares históricos que contiene Mochumí en un programa dinamizado por un grupo de reporteros y dos preparadas conductoras. Esperándose logre una adecuada difusión, les agradecemos de antemano y esperamos que disfruten el trabajo. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa Mochumí en el Tiempo. Yo soy Claudia García Y yo, Marita Ramos Nosotros pertenecemos al Club de Videoproductores Rosa Melia de la Institución Educativa Augusto Beleguía del Distrito de Mochumí. A continuación, tenemos preparados algunos reportajes hechos por nuestros compañeros acerca de Mochumí, su pasado histórico y su presente cultural. Este trabajo fue preparado por el 184 aniversario de creación política de nuestro distrito. Lo que queremos con este trabajo audiovisual es lograr incorporar a Mochumí como parte del circuito turístico lamericano. Iniciaremos con el reportaje de él. Mochumí conserva una valiosa información histórica que aún está por estudiar, como por ejemplo el complejo arqueológico La Pava que contiene las pirámides 1 y 2, que a continuación vamos a verlas. Mochumí Los primeros estudios indican que justamente aquí, en donde nos encontramos, la pirámide Pava 1 probablemente residió la élite gobernante, lugar en que se llevaban a cabo ceremonias religiosas y mantenía el control administrativo del sector 2. Mochumí Gracias por ver el video. Aquí en este sector la pava 2 probablemente fue un área residencial y productiva, con la existencia de áreas de probable funcionamiento artesanal y de uso funerario. Aquí se pueden apreciar evidencias prehispánicas de fragmentos de cerámicas domésticas como ollas, platos, cántaros, vasijas, etc. En conclusión, todo indica que el conjunto de estos dos monumentos arqueológicos debió ser una unidad arquitectónica y cultural. El origen de la laguna La laguna según los estudios tiene dos vertientes, una la que explica que como consecuencia de las excavaciones para la extracción de arcilla y materia prima para las construcciones, debió encontrarse vetas de agua subterránea. La otra explicación es que se constituye en un centro de filtración de aguas residuales usadas para la agricultura. La agricultura Sobre el ecosistema del entorno lacustre y arqueológico Sobre el ecosistema del entorno lacustre y arqueológico 양... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.